Noticias del Táchira ¿Cuál es la ventaja de que si usted le vende divisas al Banco Central, el 40%, el 60% le queda a usted? Alguien me decía, ¿en qué país del mundo? Lo decía creo que el presidente Aristóteles Turi ayer, ¿en qué país del mundo de la exportación se queda el 60% el exportador? Él decía, búsquemelo. Y también, ¿en qué país del mundo hay un límite de ganancia del 30%? Y estaban empresarios de los más grandes que hay en Venezuela y dijeron, reconocemos que el porcentaje del 30% es muy bueno y el 60% también es muy bueno. Segundo artículo. Ahí está Luis Hernández Contreras preparando unos Twitter. Artículo 2. Las personas naturales o jurídicas privadas dedicadas a la exportación de bienes y servicios deberán recibir el pago de su actividad exportadora exclusivamente en divisas. Otra buena noticia. Artículo 4. La declaración de la actividad deberá ser efectuada a través de la dirección electrónica disponible, las cuales serán informadas por el Banco Central de Venezuela. Artículo número 5. No es exigible la inscripción del exportador en el régimen de usuario del sistema de administración de divisas RUSAT. Para los que no me han escuchado, 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 los que están ahorita por la radio cultural y los diferentes circuitos que estamos ahorita enlazados, a través de Vive Andes. Artículo número 5. No es exigible la inscripción del exportador en el registro de usuarios del sistema de administración de divisas RUSAT. Tremenda noticia. O sea que ya quitamos estos obstáculos que mucha gente desarticula y desanima y desestimula al sector privado. Artículo número 6. El Banco Central de Venezuela, en coordinación con el Ministerio Popular para la Banca y Finanza y el Ministerio para el Comercio Exterior e Inversiones Internacionales, establecerán mediante normativas el régimen especial aplicable a las inversiones en divisas efectuadas en el sector privado.